Los jóvenes se tomaron la Procuraduría. Eran casi las 10 de la noche del domingo 13 de marzo de 2022, cuando el vehículo blindado de la registraduría llegó al puesto de votación del Sena, ubicado en la calle 65 en Bogotá, para recoger las bolsas verdes, selladas y aseguradas, donde se empacaron los votos con los resultados de la concurrida jornada electoral para el Congreso de la República, para las consultas interpartidistas y, por primera vez, para elegir las circunscripciones especiales de paz. Para Eduardo Maldonado, miembro del equipo juvenil, Ser partícipes en este tipo de escenarios fue muy enriquecedor. Pues nada, terminamos con satisfacción a eso de las 9 y media, todas las mesas, felices por haber sido parte de este proceso y haber sido garante de la democracia. Durante toda la jornada, el equipo de trabajo juvenil de la Procuraduría estuvo moviéndose sin parar, entre las mesas, verificando listas, tarjetones y formularios, pendientes de que los electores votaran sin ser influenciados por nadie y que los testigos electorales ejercieran su función sin interferir con el trabajo de los jurados. Fue la primera experiencia de María Paula Jaramillo, una de los 200 jóvenes del equipo de trabajo juvenil que realizó control y vigilancia electoral. Entré en un mundo nuevo que es el derecho electoral, definitivamente me ha parecido fantástico. Los jóvenes y todos los funcionarios del Ministerio Público orientaron y dieron respuesta a las inquietudes de los ciudadanos en todo el territorio nacional. He podido ayudar a todo el tema logístico de las elecciones de vigilancia, he podido ir al simulacro de escrutinios. Con la creación del equipo de trabajo juvenil, la Procuradora Margarita Cabello Blanco reconoció la importancia de la participación activa de la juventud en los espacios democráticos. Los jóvenes no son el futuro de Colombia, sino son el presente de Colombia y lo estamos demostrando con el trabajo que hacen al lado nuestro para garantizar y establecer la legalidad de sus derechos dentro de una democracia como la nuestra. Desde la visión de Valentina Araujo Mora, este aprendizaje en la jornada electoral es el primer paso para demostrar que los jóvenes pueden ser partícipes y aportar al desarrollo y construcción de un país democrático y en paz. Una experiencia muy enriquecedora, poder observar de primera mano cómo se ejerce en Colombia este derecho. Me gustaría enaltecer cómo la Procuraduría ha incluido a los jóvenes en esta labor. Los jóvenes se tomaron la Procuraduría. Crónicas Procuraduría.